Colombia, qué linda y buena, Bogotá, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Espérate, 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 espérate. El canto definitivamente no es lo mío. Pero lo que tiene que ver muchísimo es esta canción del guajero natural Polo Montañez con la 31ª Feria Internacional del Libro La Habana 2023, porque su nombre es Colombia y precisamente esta nación es el país invitado de honor. A Colombia dedicaremos esta segunda entrega de Página Cuba desde Cubavisión Internacional. En esta Feria Internacional del Libro La Habana, Colombia rinde homenaje a la cultura de paz. El país está representado por más de 25 autores de distintos géneros, edades, regiones y culturas. A la Feria Internacional del Libro La Habana un saludo muy especial. Primero que todo, agradecer y reconocer el aporte tan grande que Cuba le ha hecho a la paz durante casi cinco años, que prestó su país e hizo todos los esfuerzos para llegar a los diálogos de paz con las FARC. Además, Cuba es un país verdaderamente inspirador, a pesar del bloqueo tan grande que ha tenido, se ha constituido en un centro de comunicación de toda América Latina y el Caribe. Esta feria se hace en un momento muy especial. Primero, porque aquí en Colombia estamos en el gobierno del cambio y parte fundamental del cambio es abrir las puertas, las relaciones de la manera más fraternal y de la manera más cultural también con todos los países del mundo y en particular con América Latina y el Caribe y luchar por la paz del mundo, como lo está haciendo el presidente y en particular por llegar a la paz total de Colombia. Nos importa mucho esa feria. Queremos estar en esa feria. Vamos a ir con una delegación de escritores y escritoras. Vamos a hacer un diálogo con el pueblo cubano, con el gobierno cubano también. Vamos a hablar de la paz total. Vamos a hablar también de las artes y de las letras. Vamos a hablar de García Márquez también, que fue un hombre que nos unió porque era un amigo de Cuba y un amigo personal de Fidel. Yo personalmente tengo una relación histórica y también en el grupo al que pertenecí durante tantos años, al Teatro La Candelaria, una relación histórica del grupo del Movimiento Cultural Teatral y Literario de Colombia con Cuba. Quiero agradecerles este gesto de dedicar la feria a Colombia, que en este momento necesita tanto que se conozca la cultura, que se conozca la literatura, que además nos habla del relato de Nación. Estaré allí para dar personalmente mi abrazo al pueblo cubano y a sus artistas. Gabriel García Márquez es imprescindible en las letras de Colombia. Cien años de soledad, noticias de un secuestro, este que tengo en mis manos, vivir para contarla, y muchas otras historias crónicas, aventuras periodísticas. El Gabo y Cuba, el Gabo y la literatura o el cine. En esta Feria del Libro, Ediciones Sikai nos propone acercarnos a la obra de este cronista con libros como El Cine, según García Márquez, y Los Amores Contrariados. Por hoy cerramos esta página Cuba, un proyecto de Cuba Visión Internacional. Nosotros nos despedimos, pero volveremos para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que acontece en la 31ª Feria Internacional del Libro de La Habana. Chao. 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 Chao.